Hola, hola, muy buenas, estimados compañeros y compañeras. Es para mí un placer poder saludarlos, esperando que tengan buena salud, paz y mucha prosperidad. Mi nombre es Jonny Ramírez, soy asesor de Educación Cívica de la Dirección Regional de Educación de Cartago y el día de hoy vamos a hablar sobre el Planeamiento en Educación Cívica 2023. Muy probablemente usted considere que este planeamiento por el formato es muy parecido o es igual al del 2017. Pues un poquito sí, pero también tiene algunas novedades que vamos a mirar en este momento, ¿verdad? Primero, bueno, vamos a hablar sobre cómo se planea, ¿verdad? Vamos a hablar sobre un poquito de aspectos teóricos muy importantes a tomar en cuenta y posteriormente les voy a dar un ejemplo. Por correo electrónico, a los que son de la Dirección Regional de Educación de Cartago, les estaré enviando tanto este video, la presentación y los ejemplos. Muy bien, para iniciar vamos a hablar sobre la circular que nos está rigiendo en este momento, que es muy importante conocerla, leerla y tenerla bien clarita, que es la circular DVMAC CIR 0302-2023. En ella nos establece algunos puntos que voy a rescatar acá, los más importantes y que tienen que ver con nosotros. Primero, se establecen dos periodos, ¿verdad?, de calificación, que en el primero es del 6 de febrero al 30 de junio y el segundo del 17 de julio al 12 de diciembre. Esto nos causa a nosotros un pequeño inconveniente. Esto porque el programa está hecho para que sea trimestralizado, no en dos periodos, ¿verdad? Entonces, eso significa que debemos de ver una unidad y media en uno de los periodos y otra unidad y media en el otro, ¿verdad? Esto pues genera un poco de conflicto logístico, pero ni modo, tendremos que acomodarnos. Recuerden que hay una sugerencia de dónde a dónde llegar en cada uno de los periodos, sugerencia que yo se las envié a ustedes al correo electrónico. Recuerden que hay que estar muy al tanto del calendario escolar. El calendario escolar, el app que está en la página del MEP, nos incluye aspectos importantes como lo que son las elecciones, todo el proceso electoral, las efemérides, entre otros datos muy fundamentales. Esta circular también nos recuerda, ¿verdad?, que la persona docente es la persona responsable de diseñar y redactar las estrategias de mediación, ¿verdad?, así como los indicadores de evaluación relacionados con los aprendizajes de estudio. Entonces, es fundamental que no se caigan en prácticas como la de la compra de los planes trimestrales. Muy bien, el planeamiento, ¿verdad?, o el formato se compone, ¿verdad?, de, bueno, la parte administrativa, que no la incluí acá, el área donde se establece cuál es la competencia que vamos a desarrollar durante este planeamiento. Ahorita lo voy a explicar. Los aprendizajes esperados, las estrategias de mediación y los indicadores. Bueno, básicamente acá me hizo falta, ¿verdad?, recortar lo que son, ¿verdad?, los escudos, el nombre del colegio, la institución, etcétera, etcétera. Viene la parte administrativa, dirección regional, centro educativo, nombre de la persona, asignatura, nivel, ¿verdad?, curso lectivo, la periodicidad, que ahorita lo vamos a mencionar, o recordar nada más que es trimestral. Nosotros entregamos planeamientos de forma trimestral en educación cívica. Luego viene el área de la competencia. Aquí vamos a marcar con una X cuál de las tres competencias que nos ha establecido el Ministerio de Educación Pública es la que va a corresponder a este plan, ¿verdad? En este caso, por el ejemplo que yo voy a tomar, vamos a hablar sobre ciudadanía responsable y solidaria. Tenemos una primera columna donde están los aprendizajes esperados, una segunda columna de estrategia de mediación y otra donde se establecen los indicadores de evaluación, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son las principales partes del nuevo formato de entrega de planeamiento. Cuando ustedes tengan estudiantes de alto potencial, ¿verdad?, no es necesario hacerles un planeamiento aparte o exclusivo. Las estrategias que ustedes vayan a tomar se incluyen dentro del planeamiento didáctico de todo el grupo. Así también las indicaciones para personas que tienen necesidades de apoyos curriculares también se van a incorporar y no hay que hacerle, pues, un planeamiento aparte. Bueno, acá se va a incorporar un nuevo concepto, ¿verdad? Y habría que hacer todo un asesoramiento para explicar el tema de las competencias. Yo solamente me voy a ir al grano, ¿verdad?, a lo más puntual que se va a desarrollar en el planeamiento. Pero sí es importante en algún momento dado, pues, ingresar a este tema o explicarlo de forma profunda. Una competencia son aquellas actividades, ¿verdad?, mediaciones pedagógicas que van a propiciar la comprensión, expresión e interpretación de conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos, opiniones para permitirle a la persona estudiante interactuar de forma provechosa en todos los contextos posibles a lo largo de la vida por medio del autoconocimiento, la toma de acciones, decisiones y la construcción activa y proactiva de la ciudadanía. Si lo vemos de una manera, ¿verdad?, gráfica, podríamos decir que el estudiante en un nivel más bajo, ¿verdad?, tiene que desarrollar lo que se llaman las capacidades intelectuales y físicas, ¿verdad? En otro segundo nivel podríamos encontrar las habilidades, que eran las que se estaban desarrollando, pues, en los años posteriores con toda la situación de la pandemia, ¿verdad?, como se intentó en algún momento dado. Y, por último, tenemos en acúspide, por decirlo de alguna manera, las competencias, ¿verdad?, entonces las competencias son el nivel, un nivel más desarrollado de lo que esperamos de nuestros estudiantes. Esto no riñe con la política educativa ni con la política curricular, puesto que, pues, se habla de competencias también, se enfoca más en habilidades, pero también no deja por fuera las competencias. Se basa en cuatro grandes enfoques orientadores, derechos humanos, igualdad de género, educación intercultural e intergeneracional. Esto es muy sencillo de aplicarlo y desarrollarlo en nuestras clases de educación cívica. Bueno, pues, el Ministerio de Educación Pública quiere que como eje transversal, básicamente, desarrollemos tres grandes competencias, por lo menos este año, ¿verdad? Esto es lo que tenemos marcado y la pauta de este año 2023. No sabemos qué pasará el otro año. La primera competencia se llama competencia para la ciudadanía responsable y solidaria. La segunda competencia es para la vida. Y la tercera competencia es para la empleabilidad digna. Cada una de ellas tiene muy explicada, viene profundidad, ¿verdad? La explicación más profunda viene en los documentos oficiales que emanó el Ministerio de Educación Pública sobre el tema. Básicamente, aquí le estoy dando un resumen de todo lo que dice el documento. Las competencias, estas tres que ya nosotros hablamos, ¿verdad? Tienen competencias específicas, ¿verdad? Estas competencias específicas, a su vez, se relacionan con las diferentes habilidades que se desarrollan en la política educativa y también las competencias tienen temáticas, ¿verdad? Vamos a hablar solo de la primera, porque esta es la que nos corresponde en este momento. La competencia de la ciudadanía responsable y solidaria tiene como competencias específicas la competencia cultural, interacción y autoexpresión. Esto, para poder comprenderlo mejor, repito, hay que leerlo del texto que viene del MEP. Repito, yo no voy a hablar acá de esto porque ni quiero profundizar porque no es lo que el sentido del video. Para la competencia de la ciudadanía responsable, podemos desarrollar habilidades, ¿verdad? Como pensamientos sistémicos, ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social. Pero aquí sí me interesa detenerme un poquitito, porque eso sí tiene relación directa con el planeamiento. Todo tiene relación, pero esto es fundamental. Las competencias tienen temáticas. Eso es como diferentes tipos de actividades. Cuando vayamos a desarrollar la competencia de la ciudadanía responsable y solidaria, vamos a encontrar temáticas o actividades que están dirigidas a dos temáticas. Desarrollo socioemocional y participación cultural. Vamos a ver, se lo voy a poner muy sencillo. Cuando ustedes agarran este documento, que es la guía para el desarrollo de competencias, ustedes van a encontrar un montón de actividades. Esas actividades, ¿verdad?, sugeridas de tercer ciclo y educación diversificada, vienen, ¿verdad?, clasificadas por actividades de desarrollo socioemocional y participación cultural. Las actividades de desarrollo socioemocional, principalmente, por lo que he leído, por lo que lo he estudiado, y me imagino que ustedes también se han dado cuenta, son actividades que van muy dirigidas a que el estudiante se conozca, ¿verdad?, sea autocrítico con él mismo, conozca sus habilidades, sus intereses, sus limitaciones, ¿verdad? Son actividades que van muy relacionadas con el humanismo, con el enfoque humanista, como el desarrollo de la persona como tal. Las actividades que van desarrolladas en función de la participación cultural son actividades que tienen mucha relación y que yo sugiriría mucho para educación cívica. La otra también, por supuesto, ¿verdad?, pero es que las de participación ciudadana son actividades que están muy de la mano con las temáticas, trabajos en grupo, crítica social, conocimiento y reconocimiento del contexto social, análisis de las problemáticas actuales que tiene Costa Rica y el mundo, etc. Ahora, entonces, a mi parecer, las actividades relacionadas con la participación cultural son las que mejor se adaptan a el planeamiento en educación cívica. Insisto, repito y subrayo, no significa eso que si usted considera que una actividad de tipo desarrollo socioemocional y usted la quiere incluir, puede hacerlo perfectamente, ¿ok? Quedemos claros con eso. Si usted considera que esa actividad le quedó muy bonita, perfecto, maravilloso. Ahora, usted se debe estar preguntando, Johnny, bueno, ¿y esas temáticas hay que insertarlas? Sí, ¿cómo? Ya ahorita se los voy a explicar, ¿verdad? Muy bien, les decía que todas las diferentes sugerencias o actividades sugeridas para el desarrollo de la competencia de la ciudadanía global y, perdón, de la competencia para la ciudadanía responsable y solidaria se encuentran en este documento, ¿verdad? Entonces, ustedes van a agarrar este documento, van a buscar las diferentes actividades que se relacionan con la competencia y las vamos a adaptar, pero ahorita entramos a este tema. Esto es un ejemplo, ¿verdad? De cómo vienen las actividades. Ven que acá viene, por ejemplo, competencia. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la temática? Participación cultural. Esta es una competencia relacionada con la participación cultural. Y, bueno, aquí viene la descripción. Esto se corta y se pega, más o menos. Ahorita les voy a explicar bien, bien clarito, ¿verdad? Pero esto, principalmente, mi sugerencia es que lo adapten a la temática. Pero ahorita lo vamos a explicar mejor. Esto es otro ejemplo, ¿verdad? Acá dice competencia específica, temática, desarrollo socioemocional y participación cultural. Ven, esta actividad puede servirle a cualquiera de estas dos temáticas. Pero, bueno, esto nada más es un ejemplo para que ustedes vean cómo vienen las diferentes actividades. Según el MEP, ¿verdad? Se establecen tres periodos, ¿verdad? Para darle un énfasis a cada una de estas competencias. Sin significar, ¿verdad? Eso no significa que si yo estoy, por ejemplo, en septiembre y hay una actividad que era de ciudadanía responsable y la puedo utilizar en septiembre, pues no hay ninguna prohibición de que puedan retomarse. Pero sí es importante que en cada uno de los trimestres se vean desarrolladas las competencias o las actividades que llevan a la competencia en cada uno de los trimestres, ¿verdad? Hay que hacerlo. Que podamos incluir luego otras, pues bueno, eso sería añadido, sería extra. Ok, nada más recordarles, ¿verdad? Que el planeamiento en educación cívica es trimestral, o la entrega, perdón, la entrega del planeamiento a las autoridades es trimestral. Sí he escuchado, compañeros, que se los están pidiendo bimensual, a otros mensual, a otros anual, incluso yo escuché un caso. Bueno, pues lo que dice el documento es que debe ser de manera trimestral. Muy bien, acá rápidamente, ¿verdad? Viendo la plantilla, ¿verdad? Lo que nos da el Ministerio de Educación Pública, la parte administrativa, recordar que es trimestral, curso lectivo, nivel, nombre. Luego tenemos que marcar cuál es la competencia que estamos desarrollando en este plan, ¿verdad? Que en este caso sería ciudadanía responsable y solidaria. Los aprendizajes esperados, las estrategias de mediación, los indicadores de evaluación, que ahorita lo voy a explicar esto y posteriormente doy un ejemplo. Algo nuevo que viene, ¿verdad?, en esta plantilla es lo de las reflexiones del docente. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Y qué puedo mejorar? Hasta este momento no nos han dado por escrito, y cuando yo digo este momento estoy hablando de principios de marzo, no nos han dicho si el llenar esto es obligatorio. Por ahora, creo que no es obligatorio. Lo llenará usted si considera que le va a aportar para mejorar en el próximo planeamiento. Repito, no lo sabemos si esto es obligatorio llenarlo, por lo menos no nos han dado indicación de eso. Y aquí, en las observaciones, podemos incluir todo aquello que se refiere a fechas importantes, proyectos, observaciones sobre adecuaciones, bueno, adecuaciones, apoyos curriculares, tareas, ausencias, etcétera. Esta parte es muy útil y me gusta mucho que esté ya bien clarito que es para que se pueda utilizar. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre cada una de las diferentes columnas. Vamos a empezar con los aprendizajes esperados, ¿ok? Los aprendizajes esperados corresponden al contenido procedimental, igual que en el 2017, ¿verdad? La planeación de los aprendizajes esperados por desarrollar responderá cronológicamente a lo sugerido en cada programa. En nuestro caso, esto se ubica acá, en la columna del medio. Aquí están los contenidos procedimentales. Esto significa que a la hora de hacer el planeamiento, simplemente aquí lo que hacemos es transcribir, cortar y pegar los contenidos procedimentales que están acá en la columna del medio del programa de estudio. Una recomendación muy importante que les voy a dar es que recuerden que a veces hay contenidos procedimentales, tal vez tenemos dos contenidos procedimentales que se refieren solamente a un conceptual. Y usted me puede decir, Johnny, ¿pero cómo hago yo para saber eso? Lo que quiero decir acá es que el 1 no necesariamente, ¿verdad? Tiene que ir con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Entonces, no necesariamente, a veces podría suceder que el 1 y el 2 tienen relación con el conceptual 1, el 3 y el 4 pueden ser que tengan relación con el conceptual 2. Ok, esto, esta relación correcta entre los contenidos procedimentales y conceptuales, ustedes lo van a encontrar en las últimas páginas del programa. Ahí ustedes van a encontrar la relación correcta entre los contenidos procedimentales y conceptuales. Eso es un tip muy importante que ustedes deben de tenerlo clarito. Ok, entonces dijimos que lo que hacemos es cortar y pegar, ¿verdad? Cortamos y pegamos y colocamos acá, ¿verdad? Ahorita vamos a ver en el ejemplo, lo voy a explicar un poquito más, ¿ok? Estrategias de mediación, ¿verdad? Las estrategias de mediación, que es la columna del medio, devolvemos acá nada más para verlo acá, Estrategias de mediación es la parte más rica porque es la parte donde usted va a hacer una descripción amplia y clara sobre qué es lo que va a realizar para poder desarrollar el aprendizaje esperado. Dice que es la descripción detallada, ¿verdad? De las actividades didácticas que usted va a desarrollar, ¿ok? Tienen que ser consecuenciales, concatenadas, graduales y deben responder a los momentos que establece cada programa. En el caso nuestro, no se les olvide que nosotros usamos los cuatro momentos del taller. Entonces, eso se deben de ver reflejados acá. También recuerden que el enfoque del programa de educación cívica es el socio-reconstructivista. Esto significa que tenemos que tener una serie de características a la hora de planear bien claritas, ¿verdad? Como el trabajo en grupos, el reconocimiento de los conocimientos previos, la contextualización con la comunidad, la autocrítica, etcétera. Habrá bastantes cositas que ya hemos hablado en otros momentos. Es importante que las estrategias de mediación sean variadas, que sean acordes con los ritmos de aprendizaje del estudiante, ¿verdad? Es importante que incluyan los recursos didácticos. Si usted utiliza un video, debe estar incluido ahí, un libro. Y no tienen que venir toda la documentación. Por ejemplo, si vas a usar una presentación de PowerPoint, no tiene que venir, ¿verdad? Ahí, de alguna manera, impresa, ni mucho menos. Pero si ustedes quieren agregar la información, pueden hacerlo a manera de anexos. Eso no está prohibido en ningún lugar. Las estrategias de mediación, recuerden, ¿verdad? Que están a cargo de la elaboración, están a cargo de la persona docente, ¿verdad? Y es muy importante que también pueden utilizar las estrategias que recomienda o sugiere el mismo programa de estudio. Pueden echarle un ojito a ver qué de ahí les puede servir. Por supuesto que también las actividades previas que ustedes hayan desarrollado en años anteriores. Muy importante, aquí en la columna de las estrategias de mediación, deben ir las actividades relacionadas con la competencia, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Recuerden también que es importante tomar en cuenta el DUA, ¿verdad? El diseño universal del aprendizaje. Recordar que en nuestras clases, ¿verdad? Debemos desarrollar la inteligencia visual, perdón, el aprendizaje visual, el aprendizaje kinestésico, la inteligencia auditiva, etcétera. Es bien importante que las clases sean muy, muy interactivas y que todos los estudiantes puedan aprender de ellas. Entonces, en resumen, ¿verdad? Las estrategias de mediación deben estar centradas en el estudiante. Ojo, deben estar escritas en función del estudiante. Es muy importante porque a veces yo he revisado algunos plancitos, ¿verdad? Y dice, el docente realizará tal cosa, el docente va a hacer tal otra, el docente hace, ajá, pero a la hora de hacer los indicadores, esto va a chocar porque el indicador no está en función del docente, tiene que estar en función del estudiante. Pero eso ahorita lo vamos a mirar bien con el ejemplo. Recordar, ¿verdad? Que tenemos aquí lo que, bueno, tenemos que utilizar la tecnología, ¿verdad? Si la pandemia algo nos enseñó fue a utilizar la tecnología. Ojalá que haya muchas actividades grupales porque eso va en relación y en función y de la mano con el enfoque socioreconstructivista que es el que tenemos. Y recuerde tener, que deben tener los cuatro momentos del taller que deben estar indicados muy claramente. Los indicadores, ¿verdad? Son, ahora vamos a la tercera columna, ¿verdad? Son los descriptores de las conductas observables. Sé que esta es la parte como más complicadilla y la que a veces nos cuesta un poquito más. Y yo espero que con el ejemplo, pues, nos quede más clarito. ¿Ok? Proporcionan información necesaria, ¿verdad? Para llevar a cabo el proceso evaluativo, ¿verdad? De las actividades que se desarrollan en la construcción del conocimiento, ¿ok? Tratan de valorar el desempeño y los logros del aprendizaje esperado. ¿Verdad? Tienen que tener una acción o un verbo, ¿verdad? Esto en el ejemplo, creo que espero que quede más clarito. ¿Ok? Tienen que empezar siempre con un verbo, ¿verdad? Luego tiene que tener un contenido, un qué, ¿ok? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, analizar. ¿Qué vas a analizar? Bueno, las cordilleras de Costa Rica. Ajá, ok. Después, ¿cómo? Eso se refiere a la condición. La condición es el cómo. ¿Ok? Se refiere a la delimitación del contenido, las circunstancias, el contexto, el lugar, la forma en que las personas estudiantes deben realizar la acción. Ven que aquí dice las personas estudiantes. Por eso, cuando yo reviso plancitos y dicen el docente hace tal cosa, ahí el problema es eso, que no es el docente el que va a ser evaluado, es el estudiante. Pero bueno, ahorita vamos a volverlo a mirar. Este dice que los indicadores, ¿verdad? Están determinados por la naturaleza o el contenido, la condición está determinada por la naturaleza. Entonces, básicamente los indicadores deben tener un verbo, responder a la pregunta qué y a la pregunta cómo, ¿ok? De una vez les digo un tips. La condición siempre les sugiero, ¿verdad? Que ustedes la introduzcan por medio de la palabra, por medio, mediante, a través de, ¿verdad? Pero luego, luego vamos a mirar bien el ejemplo. Deben ser congruentes, los indicadores deben ser congruentes con el enfoque y la naturaleza de la asignatura. Vamos a ver, dice que los aprendizajes esperados en estudio de acuerdo con lo propuesto en el planeamiento didáctico, ¿verdad? Deben ser observables, deben de comprender un único aspecto por observar, deben ser redactados de forma clara, precisa, comprensible y de manera que den lugar a una única interpretación. Deben proporcionar información relevante y significativa sobre los desempeños, ¿ok? Y se redactan en tercera persona del singular. Muy bien, entonces vamos al ejemplo, ¿ok? Un segundito acá. Y voy a compartir pantalla con el ejemplo. Este ejemplo yo se lo voy a estar enviando, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver, voy a tratar de explicar y ser lo más claro posible y espero que se me dé a entender. Para este ejemplo voy a utilizar estos cuadros que son como de borrado de información para ir poquito a poco, ¿ok? Muy bien, entonces el ejemplo, bueno, acá dice cartago, ¿verdad? Nombre de la persona docente. Este ejemplo yo les voy a mandar dos. Uno con las anotaciones y otro ya en limpio, ¿ok? Para que les quede bien clarito. Ok, entonces vamos a ver. Aquí voy a, bueno, tengo que marcar cuál es la competencia que se va a desarrollar, que en este caso es con la ciudadanía responsable y solidaria. ¿Se acuerdan que tenemos dos subtemas, ¿verdad? Que serían desarrollo socioemocional y participación cultural. Esto no es necesario que vaya. No es necesario. Si ustedes quieren, lo pueden incluir, ¿verdad? Si gustan, pero no es necesario. No nos han dicho que tiene que ir. Muy bien, entonces yo decidí tomar un contenido de décimo año. Ok, entonces vamos a ver. Recuerden que en la primera columna deben ir los aprendizajes esperados. Entonces yo me voy al programa. Aquí va a haber un poco de arriba y atrás, de adelante y de atrás, ¿verdad? Pero es que necesito explicarlo de esta manera. Yo vengo, ¿verdad? Al programa. Leo los contenidos, ¿verdad? Procedimentales. Y este es el que quiero analizar, ¿verdad? O el que quiero abordar en mi planeamiento de hoy. Bueno, de varios días va a ser. Dice análisis de los distintos regímenes políticos para valorar sus aportes, limitaciones y problemas en comparación con el régimen democrático. Entonces, corto y pego. ¿Esto a dónde? Ok, en la primera columna. Sencillo, fácil, nada del otro mundo. Vengo y lo corto. ¿Verdad? Ahí está, listo. Voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor. Ok, ahora continúo. Vean ustedes que yo aquí subrayé, yo, de manera personal, ¿verdad? Soy yo, no, no es que hay que hacerlo. Subrayé tres palabritas. Análisis. Yo necesito que el estudiante analice los distintos regímenes políticos, ¿ok? ¿Para qué? Para que valore los aportes y limitaciones, ¿verdad? Y que además se logre hacer una comparación de los regímenes políticos. Esto a mí me va a dar, yo lo subrayé, ya subrayé tres palabras. Análisis, valorar y comparar. ¿Por qué? Porque estos se van a convertir en mis tres indicadores, ¿ok? Yo aquí les voy a desarrollar muchas actividades, ¿verdad? Pero voy a establecer tres indicadores. Yo voy a establecer un indicador donde el estudiante valore, donde el estudiante compare y al final logre analizar. Yo escogí este ejemplo porque este contenido, ¿verdad? Pues me da bastante información y me da suficiente para poder desarrollar. Habrán contenidos procedimentales que son muy chiquitos, muy pequeñitos y que no dan para tres indicadores, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, no quiero enredar. Por ahora, entonces, ya sabemos que cortamos y pegamos y colocamos acá, ¿ok? Muy bien, continúo. Recuerden que vamos a desarrollar los cuatro momentos del taller para este indicador. Recuerden que los cuatro momentos no tienen que desarrollarse solo en una lección. Ya de esto hemos hablado bastante, ¿verdad? Los cuatro momentos yo los puedo desarrollar en dos, cuatro, seis, ocho lecciones. El taller, ¿verdad? El taller yo lo puedo desarrollar en bastantes lecciones. Y muy evidentemente, esto no puedo desarrollarlo en dos lecciones jamás. Imposible, ¿verdad? Esto se llevará a su tiempo. Muy bien, entonces, voy a empezar, ¿verdad? Planteando el primer momento. Vamos a hacerlo así, para que no se nos enrede. Vamos a hacerlo así. Primer momento. Perfecto. Ok, entonces dice así. Primer momento. Ok, aquí, para este primer momento, recuerden que es el momento de introducción del tema. Fíjense ustedes que yo voy a aprovechar y la actividad de inicio voy a ligarla con la actividad, con una de las actividades de las competencias, ¿verdad? Voy a irme un toquecito acá. Ok, acá, ¿verdad? En la guía del desarrollo de competencias, yo me puse a leer, ¿verdad? Y me encontré esta actividad, la actividad número cinco, ¿verdad? En esta, ¿verdad?, se nos sugiere, ¿verdad?, que no la voy a leer, ¿verdad?, completa, pero sí viene, ¿verdad?, que uno puede traerse un periódico, una noticia y hacerle una serie de preguntas, ¿verdad?, como cuál es el rol que tiene la persona en la noticia, la persona adolescente, cómo pudo haber actuado ante tal noticia, cómo afecta la noticia en mi comunidad. Ok, entonces, esta actividad que viene dentro de la guía del desarrollo de competencias, yo la voy a cortar y pegar y la voy a adaptar, ojo, la voy a adaptar. Usted probablemente se pregunte, me dice, Johnny, ¿esas actividades que están acá las tengo que cortar y pegar tal cual vienen o las puedo adaptar? Mi respuesta es las dos. Usted, si la actividad tal cual está aquí, ¿verdad?, le sirve tal cual viene, usted corta y pega y listo, ¿verdad?, pero si usted considera que siente que necesita adaptarla, la adapta. Por ejemplo, en mi caso, me devuelvo aquí a la primera, ¿verdad?, a esto, para este ejemplo, ¿verdad?, entonces yo lo adapté y vean ustedes, esto de la actividad ligada a la competencia no es necesario. Yo lo coloqué aquí porque quería que quedara muy clarito que esta es la actividad que está, es una de las dos actividades que yo elegí para desarrollar durante todo el planeamiento que tiene relación con la competencia. Entonces, vean ustedes lo que dice. El docente, ¿verdad?, lee una noticia relacionada sobre el tema de los sistemas autoritarios. Me acabo de dar cuenta que esto, bueno, debería haberlo colocado en función del estudiante. En este caso, no me preocupa tanto porque no tiene indicador, entonces después puedo hacerle la corrección acá, ¿verdad?, puede ser más bien el estudiante lee una noticia, es más, corregámoslo de una vez mejor. El estudiante, hay mayúscula. No saben ustedes las veces que revisé esto y mira, siempre hay situaciones. El estudiante lee una noticia relacionada con el, bueno, una noticia dada por el docente para que sepamos de dónde viene. Voy a tratar de no hacer más cambios. Ok, entonces el estudiante lee una noticia dada por el docente relacionada sobre el tema de los sistemas autoritarios actuales, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y de manera individual se contesta en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál rol puedo tomar ante una noticia como esta? ¿Qué debería aprender de una noticia como esta? ¿Cómo afecta esta noticia en mi comunidad? Ven, esta actividad que es la que estaba aquí abajo, ¿verdad? Bueno, yo la tengo aquí abajo para que ustedes la vieran, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que tiene la persona docente en la noticia? ¿Cómo afecta la noticia en mi comunidad? Yo adapté esta actividad que viene en la guía del desarrollo de competencias, la adapté al inicio de clase, ¿verdad? Entonces aquí la pegué. Entonces, esta es la actividad, esta es la primera actividad relacionada con el desarrollo de la competencia. Esta actividad no tiene indicador, ¿ok? No va a tener indicador porque además es una actividad de inicio, ¿ok? Aquí yo, yo, ¿verdad? Ojo, yo, este, coloqué actividad referida a la competencia y esta nota que está aquí no es necesaria. Yo simplemente la escribí para yo podérselo decir a ustedes. Nota. Esta es una actividad adaptada a la actividad número 5 de la página 31, sacada del documento, ¿verdad? Taca, taca, taca. Esto no va, esto no va. Vamos a, no sé, vamos a ponerle ahí un colorcillo feo como este, tal vez, este no me sirve. Esto no va, ¿ok? Esto, repito, no va. Lo que sí va, compañeros, es que ustedes me tienen que marcar cuáles son las actividades, este, que van a, que tienen relación con la competencia. Esto no va. O sea, incluso si quieren, podemos quitar esto, es más, quitemos esto para que no se enrede. Pero sí me tienen que escribir esto, esto que está en verde, es más, quitemos esto, si quieren, de una vez, para que no, no sé, no se enreden. Esto, que está en verde, sí tiene que ir. Si usted quiere, lo pone en colorcito, si quiere, usted le pone un asterisco, si usted quiere, lo subraya, como usted quiera. Pero sí tiene que haber una indicación de que es justamente esta actividad la que está relacionada con la competencia. Yo, en este planeamiento, tengo dos actividades, esta y una al puro final. ¿Dónde la debemos de colocar? Usted decide, eso ya es una cosa suya, ¿verdad? Entonces, usted lo decide y no, no, pero sí tiene que venir una, un, por lo menos una actividad relacionada con la competencia. O la mayor cantidad posible que ustedes se les adapten. Ok, entonces, bueno, ya pusimos a los chicos a leer, ¿verdad? Ya leyeron la noticia, contestaron las preguntas y, pues, van a hacer, van a contestar en forma grupal, ¿verdad? Aquí, bueno, incluso podríamos escribir el enlace de la noticia o podemos poner acá anexo y poner la noticia al puro final, ¿verdad? Yo no lo hice en este caso. Vamos con el segundo momento, segundo momento, ok. Ok, vengo y escribo. Recuerden que el segundo momento es donde el profesor, pues, adquiere un poco más de relevancia en el sentido de que va a explicar o puede explicar más cositas, ¿verdad? O es donde le va a dar los contenidos nuevos al estudiante. Entonces, por medio de diferentes actividades, recuerden, diferentes actividades. Entonces, vean ustedes que aquí dice, el estudiante identificará las características generales de los regímenes políticos del mundo contemporáneo, democrático, dictatorial, autoritarios, populistas, islámicos, pluriparistidistas y unipartidistas, por medio de una clase magistral que dará el docente apoyado por un PowerPoint. Aquí yo lo que justamente quería rescatar es que, ¿verdad?, podemos usar la clase magistral, ¿verdad?, no está satanizado. Sin embargo, no abusemos de ella. Usted se podrá preguntar, Johnny, ¿y por qué usted puso en rojo esto, verdad? Bueno, tiene un sentido. Esto que está en rojo es el contenido conceptual. Si nos vamos al programa, vamos aquí, vamos al programa, ¿verdad?, eso es lo que tenemos de programa. Recuerden que tenemos los contenidos procedimentales, ya hicimos esto, pero también tenemos los conceptuales. Entonces, yo lo que considero, y es muy importante, es que ustedes lo incluyan dentro del planeamiento. Entonces, lo que está en rojo allá arriba es justo esto, donde dice, ¿cuáles son los regímenes que vamos a ver? Bueno, democrático, dictatorial, autoritario, populista, islámico, ¿verdad? Luego van a ver esto mismo, también lo vamos a cortar y pegar y colocar allá, pero más adelantito. Ok, entonces volvamos otra vez acá. Estamos en esta etapa. Segundo momento. Yo, por medio de una clase, por medio del PowerPoint, le voy a explicar de forma general a los estudiantes, ¿verdad?, estos regímenes. Va en rojo esto. Ahora, usted se puede preguntar, Johnny, y yo también tengo que poner en rojo los contenidos conceptuales que estoy incorporando en la estrategia de mediación. No, no es necesario, porque como dijo un compañero, eso va a parecer un arcoíris, ¿verdad?, si le ponemos muchos colores. No es necesario, pero sí es fundamental, compañeros. ¿Por qué? Porque fíjese usted que si yo llego, ¿verdad?, si yo llego, o cualquier, o cualquier director, o cualquier persona, y lee esto, va a decir, bueno, el estudiante identificará las características generales de los regímenes políticos. Ajá, ¿cuáles? ¿Verdad? O sea, si yo corto o no lo incluyo, ¿cuáles será? Hay que irse al programa, y no es necesario irse al programa, con que cortemos y peguemos y lo pongamos aquí, está maravilloso, ¿ok? Vamos a ver, yo aquí tengo una nota. Nota. Lo que está en rojo, dice, lo que está en rojo son los contenidos conceptuales, si gustan los dejan en rojo, o no, ¿verdad?, pero sí hay que incluirlos, ¿verdad? Recordar que las actividades se escriben en función del estudiante, ¿ok? Esto no va en el planeamiento, pero era, yo quería que ustedes lo recordaran, o tenerlo ahí, para yo recordarme a la hora de explicarlo. Muy bien, vamos con el tercer momento. Ay, aquí pasó algo, vamos a cortar esto. Ok, vamos al tercer momento, aquí ya sé qué fue lo que me pasó. Vamos a acomodar esto bien bonito, para que poderles explicar a ustedes. Aquí tuve un problemita, un segundito, ¿verdad? Y esto vamos a bajarlo. Vamos a quitar esto. Me disculpo, perdón. Ok, vamos a tratar como de borrar todo esto. Yo lo tenía bien ordenadito y bonito, no sé qué pasó, algo pasó. Voy a borrar todo esto para que, para que no... Voy a hacer esto aquí. Perdón, me disculpo nuevamente. Repito, yo todo esto lo tenía bien bonito. Ahora sí. Para que vayamos en orden. Entonces, repasemos. Primer momento, ya lo hicimos con una actividad referida a la competencia. Segundo momento, ya tenemos una actividad. Vean que a pesar de que es una clase magistral, ¿verdad? Yo lo escribo en función del estudiante, ¿verdad? No escribí acá. El docente va a realizar una clase magistral. No, siempre en función del estudiante. Ok, vamos a continuar. Tercer momento. Aquí ya la cosa se pone más divertida. Porque fíjense que este tercer momento o la actividad que voy a desarrollar acá ya va a ir con un indicador. Entonces, aquí ya vamos a ir como complicando un poquito. No, complicando no. Vamos a ir mejorando la cosa un poquito, ¿verdad? Fíjense ustedes que para el tercer momento, recuerden que es el momento donde el estudiante pues toma los contenidos aprendidos, ¿verdad? Y los desarrolla, bien bonitos, ¿verdad? En grupos, ojalá, ¿verdad? Preferiblemente. Y en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se dividirán en nueve subgrupos y el docente asignará a cada uno un régimen para valorar. Para valorar, para valorar. Ojo, vean, este valorar va relacionado con este valorar, ¿ok? ¿Qué vamos a valorar? Los aportes y las limitaciones. Yo decidí que aquí vamos a valorar los aportes y las limitaciones. Nada más. ¿Los problemas? No. Las características generales las vimos aquí. Ahora vamos a hablar sobre los aportes y las limitaciones. Entonces, los estudiantes deberán leer la información suministrada, valorarla, sintetizarla y exponerla de manera creativa frente a los compañeros, brindando un resumen de una página a cada uno, a cada compañerito. Los regímenes a exponer son, ¿cuáles son? Francia, la democracia en Francia, en Costa Rica, la dictadura y el autoritarismo de Alemania nazi y, bueno, todo esto. Esto, esto es un corte y pegue. ¿De dónde? De algo que ya vimos. De esto, ¿verdad? Aquí están los casos. Entonces, vamos a, estos son los que vamos a mirar. Repito otra vez, perdón mi insistencia, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si yo vengo y revisto, y no sé, si soy yo el que estoy revisando el plancito o el director o quien sea y uno lo deja hasta aquí? ¿Qué pasa? Se van a dividir nueve subgrupos y se van a exponer los regímenes. Ajá, sí, pero ¿y cuáles son esos regímenes? Bueno, tienen que tener, tienen que estar aquí. ¿Tienen que ir en rojo? No necesariamente. Esto es una guía para yo poderles explicar de la mejor manera, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, viene algo bien interesante. Yo a esto tengo que hacerle un indicador, porque ahora sí, yo quiero utilizar esto también para evaluar el trabajo cotidiano. ¿Se acuerdan que para estas dos actividades yo no utilicé un indicador? No era necesario. Y aquí también voy a aclarar una duda. Hay gente que me dice, ¿todas las actividades tienen que tener indicador? No, no necesariamente. Vean que aquí dice indicadores de evaluación. Muy bien, entonces, vengo acá, ¿verdad? Y voy a crear mi indicador. Recuerden que el indicador tiene que tener un verbo, tiene que contestar a la pregunta ¿qué? Y a la pregunta ¿cómo? Entonces, aquí yo, mi primera, la primera vez que yo hice el indicador, ¿verdad? Yo escribí valora aquí. Valora el régimen asignado. ¿Para qué? Para que se me relacionara el valora de aquí con el valora de aquí con el valora de aquí, ¿verdad? Sin embargo, las autoridades oficiales me dijeron que era muy difícil poder evaluar la valoración de un estudiante, ¿verdad? Entonces, que lo cambiara. Entonces, bueno, pues me decidí cambiarlo por identifica. Entonces, yo necesito que el estudiante identifique. En los otros ejemplos sí logré conectar la palabra directamente. O sea, que la palabra de aquí se me conecte con la de aquí y se me conecte con la de aquí. Pero en este caso no, por sugerencias de las autoridades nacionales. Entonces, acá voy a escribir identifica. Incluso podríamos escribir, no sé, valora e identifica. ¿Verdad? Para que también vayan ahí unidos, por decirlo de alguna manera. Valora e identifica sus aportes y limitaciones. Entonces, bueno, acá tengo la palabra identifica. Entonces, el estudiante identifica. ¿Qué va a identificar? El régimen asignado por el docente valorando sus aportes y limitaciones. ¿Cómo? Por medio de una exposición. ¿Ok? Aquí tengo una notita, ¿verdad? Que creo que voy a repetirlo, ¿verdad? Es, la condición siempre se puede iniciar con el por medio a través de o mediante. Esto no va en el planeamiento. Solo una guía, ¿verdad? Nada más para que lo recordemos. Ok, entonces vienen los chicos, leen lo que les corresponde, lo analizan en grupos, hacen un resumen, lo exponen, ¿verdad? Y, pues, bien, maravilloso. Como yo decidí que esto yo lo voy a desarrollar o voy a desarrollar una observación de trabajo cotidiano, Entonces, yo a esto tengo que hacerle un instrumento de evaluación de trabajo cotidiano. Y aquí está. Yo se los incorporé. Ok. Esto es una rúbrica. Y entonces, vean ustedes que yo acá voy a escribir, bueno, acá voy a poner el indicador. Identifica los regímenes asignados por el docente valorando sus aportes y limitaciones por medio de una exposición. Corta y pegue. ¿De dónde corté y pegué? De aquí. De acá. Y lo que hice fue cortar, corté. Bueno, no corté, no. Copié y pegué y lo puse en una rúbrica. Es muy importante que ustedes tengan esta rúbrica, ¿verdad? O puede ser de hasta cinco. Yo aquí decidí ponerla del cero al tres, ¿verdad? Pero es muy importante que ustedes tengan estos instrumentos claritos y a mano, ¿verdad? Porque no vaya a ser que yo califique a un estudiante de, no sé, a ojo, como dicen popularmente. Entonces, vamos a ver. Yo le, si el estudiante no lo hizo por alguna razón, ¿verdad? Aunque no vino ese día y aunque yo le di las opciones, ¿verdad? Para que pudiera recuperarlo, le di otras formas. Pero si definitivamente el chico no lo hizo de ninguna manera, pues bueno, llevará su cero, ¿verdad? Si el estudiante solamente describió el régimen asignado sin valorar correctamente los aportes y las limitaciones, ¿verdad? Pues tendrá un punto. Tendrá dos si logra mencionar el régimen asignado valorando elementos, ya sean aportes o limitaciones. Y un tres si logra identificar correctamente el régimen asignado valorando, ¿qué? Sus aportes y limitaciones, ¿ok? Entonces, aquí tengo dos acciones que yo necesito que el chico me explique bien. Ahora, y me voy a ir adelantando a esta otra, ¿verdad? Es importante que ustedes también tengan un instrumento, ¿verdad? De vaciado de la información. Pero ya esto es más adelante, ¿verdad? Conforme va aumentando el trimestre. Pero, digamos, para este indicador que es el 1, puede ser que Juan hizo la exposición y se ganó un 3. Este Pedro se ganó un 2. María, vamos a ponerle a esto algo aquí para que no se me enreden. Vamos a copiar, copiar. Ahí, no, esto no era así. Copiar y vamos a ver si puedo pegar aquí. Ahí no me deja pegar. Vamos a poner un cuadrito. No sé, pero algo pasó y no me deja hacerlo. Pero, este... Ok, ahora sí. Quiero que tengamos en cuenta que es muy importante que ustedes tengan toda esta información a mano, ¿verdad? O sea, usted hizo o le solicitó al estudiante que hicieran una exposición. Ellos la hicieron. Usted lo va a calificar esa exposición con un instrumento, ¿verdad? Técnicamente elaborado, que en este caso va a ser esta rúbrica. Y es importante que vayan consignando la información en un archivo o en un Excel o en un registro. Pero es bien importante que lo vayan teniendo para que les sirva al final y puedan, pues, calificar el trabajo cotidiano de la forma más objetiva y clara. Muy bien. Esto tiene que ir en el cuaderno del estudiante. No se les olvide, ¿ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque si el día de mañana llega el papá y le dice, bueno, porque tiene un trabajo cotidiano de tanto, usted tenga los instrumentos y tenga todo el respaldo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar y espero no haberlos enredado, ¿verdad? Vamos a continuar. Ok, resumamos. Usted ya llegó al tercer momento. Les pidió que hicieran una exposición donde vamos a identificar, ¿verdad? Los aportes y las limitaciones de los diferentes regímenes, ¿verdad? Y para ello vamos a hacer una observación del trabajo cotidiano y, bueno, pues, nos va a quedar bien bonito. Perfecto. Aquí lo que vieron anota nomás. Vamos a quitar. Bueno, dejémoslo así. Muy bien. Continuamos. Ahora, vamos a continuar en el tercer momento. No nos vamos a pasar todavía, ¿ok? Vamos a hacer una segunda actividad para el tercer momento. Ojo, los estudiantes en parejas, ¿verdad? Van a realizar un cuadro resumen donde comparen, comparen. Esta palabrita la encontramos aquí también. Vean ustedes, comparen, ¿verdad? Entonces, vamos a comparar. Entonces, el estudiante lo que quiere es que comparen los diferentes problemas. ¿Se acuerdan que se me había quedado, ¿verdad? Por aquí habíamos hablado de los aportes y las limitaciones, pero no habíamos hablado de los problemas. Entonces, aquí yo lo que quiero que el estudiante, el estudiante, bueno, repito. Los estudiantes en parejas realizan un cuadro resumen donde se comparan, ¿verdad? Las diferentes problemas que presentan los diferentes regímenes vistos en clase. Con base a la lectura dada, con base a una lectura dada por el docente. Esta lectura puede ir al final del planeamiento en un anexo. Al finalizar la actividad, se realizará un cuadro comparativo en la pizarra en conjunto con el docente. Entonces, yo lo que quiero es que el estudiante en parejas hagan un cuadro resumen donde vamos a analizar cuáles son los problemas de los diferentes regímenes, ¿ok? Yo voy a hacer otra observación de trabajo cotidiano para esta. O sea, que voy a colocar otro indicador, ¿verdad? Entonces, vean ustedes. Esto lo ponen aquí mejor. Entonces, ¿cuál es el indicador? Compara. Vean, ahora sí, ya la palabra aquí me queda clarito. Compara aquí, compara aquí y compara por aquí. Aquí tengo la otra comparación, ¿verdad? Entonces, ya ahí sí me quedó más conectado los tres, no como aquí con la valoración. Entonces, aquí vamos al verbo. Compara. ¿Qué compara? Los problemas de cada uno de los regímenes políticos. ¿Cómo? Por medio de la realización de un cuadro resumen, primero en parejas y luego de forma grupal, ¿verdad? Bueno, con el profesor. Aquí, nuevamente, como esta actividad yo la voy a, la quiero evaluar para el trabajo cotidiano, ¿verdad? O la quiero utilizar como un insumo para la evaluación del trabajo cotidiano. Bueno, entonces, yo voy, qué sé yo, yo, mientras los chicos están haciendo el cuadrito, pues yo paso ahí, reviso a ver cómo está, cómo va cada uno, ¿verdad? Y lo, y coloco como la calificación acá, en este otro, acá en el, en el, en este documento. Entonces, en ese instrumento, perdón. Entonces, acá hago una segunda observación. Entonces, copio y pego, ¿verdad? Acá compara los problemas de cada uno de los regímenes, ¿verdad? Hago el instrumento. Describe escuetamente, ¿verdad? Los problemas de cada uno de los regímenes, de los políticos. Ay, perdón, me enredé. Describe escuetamente los problemas de cada régimen político sin compararlos. Menciona los problemas de cada régimen, de cada régimen sin compararlos. Y de último, compara correctamente los regímenes para, de cada, eh, compara correctamente los problemas de cada régimen político, ¿verdad? Entonces, aquí, pues yo lo reviso y le pongo el tres acá al estudiante o el dos. Recuerden que yo usé una escala de tres. Ustedes pueden usar hasta el cinco o más. Perfecto. Entonces, ya terminé esto. Maravilloso. Y recuerden, nuevamente, ir colocando la información en, vaciar la información en un registro para que ustedes no la pierdan. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Entonces, ya yo califique esto y ya lo hicimos bien bonito, bien lindo, nos quedó, ¿verdad? Aquí quiero detenerme en una situación que ya ustedes conocen, ¿verdad? Que es la del estudiante con necesidades y apoyos educativos. En este caso, vamos a suponer que tengo un estudiante, yo aquí en las observaciones ya lo había incluido. El estudiante con necesidades de apoyos curriculares tiene dificultades lectoras y escritas. El estudiante hasta ahora había participado perfectamente en todo. En esta primera actividad sin ninguna adecuación, en esta segunda sin ninguna adecuación, en esta tercera sin ninguna adecuación. Pero digamos que para efectos de este ejemplo, ¿verdad? El estudiante no puede hacer este cuadro de resumen, ¿verdad? No lo va a poder hacer. Entonces, yo voy a cambiarle la actividad. Entonces, yo voy a decir, bueno, que como este chico no puede hacer esta parte, ¿verdad? Entonces, no realizará el cuadro de resumen, sino que con un material dado por el docente va a reconocer y clasificar cada uno de los regímenes según unas imágenes referentes a cada régimen. Entonces, aquí se le hace la adaptación al estudiante. Pero también, según me ha dicho la asesora encargada, también hay que adaptarle el indicador. Entonces, acá a él, ¿verdad? No se le va a calificar con este indicador, sino con este. A él va a clasificar las características de cada uno de los regímenes, ¿verdad? Entonces, su evaluación va a ir de la mano con esto otro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, perfecto. Ya vamos a continuar. Vamos al cuarto momento, ¿ok? Aquí, aquí en el cuarto momento, yo continúo, sigo muy emocionado, ¿verdad? Y voy a, vamos a ver, copiar acá un toquecito. Aquí, necesito un cuadrito más para, está para aquí. Yo me emociono mucho y estoy muy contento con mi plancito, ¿verdad? Y, este, vamos al cuarto momento. Recuerden que el cuarto momento es ya como un cierre para lo que es la clase. Entonces, fíjense ustedes que recuerden que, ah, recuerden que tenemos que llegar a analizar, ¿verdad? O sea, lo último que tenemos que lograr era el análisis. Entonces, vamos otra vez acá. Ya valoramos, por medio de la, de la, de la exposición, que recuerden que no me dejaron poner la palabra valorar. Ya hicimos comparaciones. Ahora sí, vamos a lo último, el análisis. Necesitamos analizar, ¿verdad? Como un todo. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Cuarto momento. Se realizará un conversatorio donde cada uno de los estudiantes analiza y compara los diferentes regímenes políticos, ¿verdad? En comparación con el régimen político democrático. Ya es el cierre. Ya con eso vamos a dar un cierre a esto. Y, nuevamente, yo quiero hacer una observación para el trabajo cotidiano de este indicador, ¿verdad? Entonces, bueno, vengo acá, ¿verdad? Y lo, lo, lo escribo. Entonces, escribo. Analiza. ¿Qué analiza? Los distintos regímenes políticos vistos en clase comparándolos con el sistema democrático. ¿Cómo? Por medio de la participación de un conversatorio. Igual, nuevamente, para poder evaluar esto en trabajo cotidiano, tengo que tener un instrumento, este, técnicamente elaborado, ¿verdad? Que en este caso va a ser la rúbrica y voy a colocar aquí el tercero, ¿verdad? Entonces, tengo una tercera observación. Entonces, recuerda que yo ocupo, mientras yo hago la, la, el conversatorio, pues yo voy calificando, ¿verdad? Los aportes de los estudiantes. Y, bueno, si el estudiante solamente describe los distintos regímenes políticos, ¿verdad? Pues le colocamos un uno. Si logra identificar los distintos regímenes políticos, ¿verdad? Y compararlos, pues le damos un dos. Pero si llega al nivel de análisis, pues le ponemos un tres, ¿verdad? Entonces, ya aquí tengo este instrumento. Recuerden que esto debe de ir pegado en el cuaderno de cada uno de los estudiantes. Y vuelvo acá. Digamos que vengo y vacío la información en un registro. Digamos que en todo el semestre, por A o por B, solo logré hacer esto. Nada más, ¿verdad? Bueno, entonces, el total esperado, como son, de acuerdo a este instrumento, serían nueve puntos, ¿verdad? Aquí, de tres, tres y tres, ¿verdad? Lo que más podría yo esperar son nueve puntos, ¿verdad? Nueve para todos. Pero, de ahí, los obtenidos son diferentes. Digamos que Juan logró obtener los nueve. Pedro, vean ustedes que primero se sacó un dos. Luego aquí se sacó un dos. María, pues en todo tuvo un uno. ¿Verdad? Y su comportamiento fue diferente. Entonces, las calificaciones son diferentes y vean qué pasa acá. Por regla de tres, ya tenemos que Juan, en el trabajo cotidiano, va a tener un cincuenta. Pedro, de acuerdo a esas observaciones, ¿verdad? Va a llegar a un treinta y nueve. María, de como nunca... Recuerden aquí, y es muy importante. Si María no logró, ¿verdad? En el primer indicador, llegar al tres, pues tenemos que darle chance, tenemos que darle oportunidad, tenemos que buscar la manera de cómo hacer para que María llegue al tres, ¿verdad? Entonces, no sería muy correcto, y esto lo pongo aquí como ejemplo, ¿verdad? Pero no sería muy correcto que María no logre nunca llegar al tres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros utilicemos por medio, diferentes medios, este, o oportunidades, ¿verdad? Este, que ella logre llegar al tres, ¿verdad? Bueno, esto es acá. Y quiero cerrar, ya con casi que cerrando esto, que además del cuarto momento, yo voy a hacer otra actividad, voy a borrar esto, ajá, voy a hacer otra actividad ligada a la competencia. Entonces, se realizará un mural en conjunto, ¿verdad? Entre estudiantes, donde cada estudiante aporta un dibujo, una frase, una imagen, una noticia, donde se reconozca la importancia de la democracia en la comunidad del mundo y el país. Entonces, aquí recuerden que yo les voy a pedir que por favor escriban en verde, o con un asterisco, o subrayado, o simplemente lo marcan, que diga actividad referida a la competencia. Esto, no, no es necesario. Y yo aquí lo pongo nada más como un dato, ¿verdad? Esto, yo, ¿de dónde saqué esta actividad? La saqué de este documento, y creo que es esta, ¿verdad? Esta que está aquí. Ah, aquí hay un detallito muy importante. Yo estoy en cuarto ciclo, eh, perdón, estoy en ciclo diversificado. La primera actividad la saqué de educación diversificada. La segunda actividad, de ahí, no es de educación diversificada, es de tercer ciclo. Sin embargo, no hay problema. Yo puedo agarrar actividades de tercer ciclo e incorporarlas a las clases diversificadas. No hay problema, ¿ok? Este, muy bien. Y termino aquí, ¿verdad? Vamos a ver, creo que tengo algo, voy a ver si tengo una nota. No, no tengo ninguna nota. Aquí, en las observaciones, ¿verdad? Dice, en la semana del 6 al 10 de marzo, se realizará la etapa 1, la fase del proyecto. De la semana del 13 al 16 de marzo, se asignará la tarea 1. Acá viene lo del estudiante con adecuaciones curriculares, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, así como en una versión muy resumida. Tengo un aprendizaje esperado que yo desdoblé en tres grandes momentos, ¿verdad? Un, que vamos a valorar y comparar para poder lograr llegar al análisis. Tenemos los cuatro momentos del taller, ¿verdad? Tenemos una actividad referida, bueno, tenemos dos actividades referidas a la competencia. Esta y esta otra, ¿verdad? Tenemos, este, tenemos una actividad acá, ¿verdad? Relacionada con un indicador. Tengo esta actividad, tengo un indicador que tiene una observación y un instrumento técnicamente elaborado. Puede ser una rúbrica o puede ser otro instrumento, ¿verdad? Yo aquí dejé solamente ese ejemplo, pero puede ser, no sé, una tabla de cotejo. Puede ser otra cosa, algo que a ustedes les haga más sencillo. Este, ahora, yo puse tres, tres, tres indicadores. Ustedes pueden poner dos o pueden poner cuatro, los que ustedes consideren que sean necesarios. Este, ¿qué más? Recuerden, muy importante, ¿verdad? Que deben de tener este instrumento. Si van a evaluar el trabajo cotidiano, deben de tener el instrumento técnicamente elaborado. Esto debe aparecer en el cuaderno del estudiante. Muy importante, compañeros. Si usted hace este plancito, por ejemplo, así tal cual, como lo tengo yo ahorita, ya tienen esto listo, entonces nada más le dicen a los chicos que, no sé, lo peguen o lo copien en el cuaderno como ustedes gusten, pero sí es importante que lo tengan y, e insisto, perdón, en tener el registro al día, ¿verdad? Recuerden que si, por ejemplo, María no logra hacer una actividad, ya vamos por el tercer indicador, pero demostró que si sabía o si conocía del tema o si tiene información suficiente, pues le podemos rectificar la nota. Recuerden que esto no está escrito en piedra hasta el último día del, ya cuando se pone la calificación, ¿verdad? Bueno, compañeros y compañeras, espero que les quede más clarito. De verdad, deseo que, y espero haber sido lo más claro posible en la explicación. Sin embargo, pues si ustedes tienen dudas o consultas, pues pueden hacérmelas llegar y con muchísimo gusto yo trataré de colaborarles para mejorar este proceso. Recuerden que estamos en un proceso de aprendizaje y en una curva de aprendizaje donde tanto ustedes como nosotros, pues estamos aprendiendo y tal vez los primeros plancitos nos salgan de la mejor manera, ¿verdad? Tal vez vean ustedes que el mío tenía aquí un errorcito, ¿verdad? Y pues nada más es de irlo cambiando, mejorando y arreglando, ¿verdad? Y pues nada, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este video les ayude mucho. Y bueno, pues que Dios los acompañe. Muchas gracias. Gracias.